¿Qué es el terremoto de Puerto Príncipe? Por fin se acabó 2010, anus horribilis para Haití. Empezamos el año con un terremoto devastador que destruyó una gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe, incluyendo más del 60% de las estructuras sanitarias y matando un 10% del personal médico. Después de eso, desplazamiento de personas, más de un millón de personas se encontraron en la calle sin saber a dónde ir, completamente desamparadas y buscando algún lugar donde recibir auxilio. Después de eso, llegan las amenazas de huracanes que también tocan el país, obligando a la gente a moverse. Y para el colmo, acabamos el año con una epidemia de cólera que afectó a más de 100.000 personas y que 87.000 han sido ya tratadas por médicos sin frontera en sus estructuras. Poca respuesta de la comunidad internacional, al pesar de que una gran parte de los organismos existentes en el mundo aquí estaban presentes. No entendemos por qué, ya que los medios ni el dinero, según nosotros, no fue realmente la causa. A lo mejor falta de reactividad o lentitud del sistema financiero para ayudarles a poner en marcha sus estructuras. Un año ahora después del terremoto, más de cientos de miles de personas siguen desplazadas en la capital de Puerto Príncipe. Deploramos esa situación hace seis meses y todavía ahora estamos en la misma situación. Médicos sin fronteras reitera su compromiso de continuar a apoyar a todas esas gentes que lo necesitan. Estamos aquí desde hace más de 20 años y pensamos quedarnos aquí todavía en los años que van a venir. Apoyando el Ministerio de la Salud con siete infraestructuras médicas, hospitales en la capital de Puerto Príncipe y también en las ciudades en el periferio. Seguiremos apoyando el Ministerio, como bien decía, y las gentes que nos necesitan aquí en Haití. Gracias.